La última semana del semestre nos ha dejado datos positivos sobre la expansión de la actividad manufacturera en Estados Unidos, Europa y de forma más moderada también en China. Unos datos que anticipan que previsiblemente también continuará la expansión del sector servicios, a la espera de conocer los PMI definitivos de junio a nivel global, tanto del sector servicios como el índice compuesto. A su vez, conoceremos la evolución en mayo de las ventas minoristas del conjunto de la Eurozona y de la producción industrial de sus principales economías. Por otro lado, el índice SENTIS nos mostrará si la confianza de los inversores continúa mejorando tras situarse en la Eurozona el mes pasado en máximos desde marzo de 2018.